Hace unas semanas el Tribunal Supremo de Elecciones había recibido una denuncia del ciudadano de apellido Mora Valverde contra el actor mexicano Adal Ramones por supuestamente violentar un artículo constitucional que prohíbe la participación de los extranjeros en la campaña electoral. Este viernes el ente electoral resolvió el caso y rechazó la acción. El tribunal hace un análisis de un antecedente del año 2001 y entiende que esta interferencia o esa intromisión en los asuntos de la vida política son aquellos que están referidos precisamente al libre ejercicio de los derechos políticos de los costarricenses o a la dinámica propia de la actividad electoral. Es decir, no se trata de cualquier intervención. La norma constitucional lo que establece es una limitación o un límite o una prohibición a derechos de los extranjeros. Anteriormente se habían presentado resoluciones similares y también fueron rechazadas. En los cuales personas han denunciado participación de extranjeros en asuntos políticos y el tribunal en varios casos o en todos los casos que ha conocido ha rechazado las denuncias presentadas porque no ha encontrado o los hechos que se han denunciado no son constitutivos de la prohibición prevista en la norma constitucional. El caso fue analizado por los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones.